¿Qué ha traído Miley a Argentina? Bonomi. La verdad es que... Brevemente, por favor. No, no, lo haré muy corto. Lo decía muy bien el Ricard Fernández Deu, decía, ¿qué ibas a votar? Le preguntaba Villarroya. A unos que estaban robando, que se ponían los derechos humanos como bandera, pero que en el fondo eran delincuentes corruptos, o un iluminado como Miley, que teóricamente es honrado y que pretende vender la patria y vender absolutamente todo, porque pretende privatizar todo, es anarcocapitalista. Quiere decir que él, hasta los órganos de un ser humano, él cree que es el mercado y que se pueden comprar y vender. La verdad, sinceramente, es una vergüenza de presidente que tenemos Miley. Por más que Villarroya se haga un poco el gracioso, diciéndome a mí, Javier Miley, no tengo absolutamente nada que ver con ese ser humano. Estoy lo más en las antípodas de él, porque en el fondo creo en un Estado que tiene que regular para que no se aproveche el que tiene mucho de los pobres. Ahora, ¿por qué los pobres votaron a Miley? Sinceramente, lo votaron por desesperación, porque Miley también hace lo mismo que Trump, que Melón y que tanta otra gente, que ser un populista, que habla en contra de la casta para después pasar a ser la casta él. Y por último, este mensaje es para el Villarroya directamente. Lo mismo que pasó en el comunismo es lo que está pasando en Argentina con un neoliberal. ¿Qué pasa? Putin salió de un sistema colectivista comunista y es el más narcocapitalista al estilo de Miley. Lo mismo Meloni, lo mismo hoy en día Ortega en Nicaragua. Quiere decir, no pasemos al comunismo para luego ir al ultracapitalismo. Los extremos son todos muy malos. O sea que fuera Miley y fuera también el comunismo. 690-710-274. Si usted quiere participar de este último interrogante esta tarde que ha traído Miley a Argentina, tenemos una llamada antes de dar. Guillermo desde Casteldefels. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, señor Carlos Fuentes. Un placer, todo un placer saludarle, señor Carlos Fuentes. Gracias. Estuve siguiendo hace mucho tiempo y estuve un ídolo en nuestra casa. ¿El qué? En cuanto al tema de Miley, yo por X razones he estado viajando y yendo y viniendo a Argentina durante estos últimos 10 años por el tema de trabajo que no puedo decir. Entonces, quería comentarle al señor Villarroya que me entenderá y a la pregunta lo que podemos sintetizarlo lo más rápido posible. ¿Qué ha traído Miley a Argentina? Más que nunca el sionismo. Y ha ido y si este señor que se llama Bonomi y sabe de geopolítica sabe que lo que ha hecho el señor Miley de llevar la embajada de Argentina a Tel Aviv, a Jerusalén, es el peor movimiento geopolítico que puede hacer alguien. Y el señor Villarroya sabe de lo que hablo. Lo que es la oligarquía sionista, la colectividad Nueva Beach, el sionismo de lo que nos lleva. Porque el señor Bonomi que sepa usted de lo que habla, ¿vale? Estimado amigo, una pregunta. Te lo puedo hacer una pregunta. ¿Por qué nos puede contar, aunque sea una pista, de qué iba a ser Argentina? Porque mi labor se trata con la naturaleza, soy biólogo. Y hago unos trabajos que da igual, no vienen al caso a que vengo a decir. Muchas gracias, Guillermo, desde Casteldefels. Señor Villarroya. A ver, Miley es una charlotada que sirve a unos intereses de quien lo ha puesto y quien no lo ha puesto el pueblo argentino. Le han puesto unos señores y señoras que mandan en Argentina con otros que no son ni argentinos. Pasa como aquí. Entonces, el interés que había era porque los peronistas pues tiraban hacia un lado que no les interesaba, no porque los peronistas sean nada, porque ahí sí que coincido con Bonomi que se han dedicado a robar y a esquilmar lo que han podido y más. Y bueno, ahí había un problema. Es decir, había un problema porque había ya muchas manifestaciones, muchas protestas en Argentina contra el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner que hacían el tándem. Y claro, eso podía desembocar en algo que no les gustaba a gente que manda. Y entonces, este señor que aparecía en televisión, en debate y hacía hasta charlotadas porque ya hacía hasta charlotadas en televisión, lo presentan de candidato y empieza a decir tonterías. Bueno, charlotadas, populistas que enganchan a la gente porque vamos a quitar esto de los políticos que cobran, vamos a no sé qué, no sé cuánto. Bueno, al final, la gente le ha votado porque estaba harta de lo que había y pensaba que este señor pues le iba a solucionar los problemas. ¿Qué ha hecho este señor al entrar? Bueno, este señor no ha hecho nada. Es decir, este señor ya venía con unas líneas maestras que le decían lo que tienen que hacer y se ha dedicado el poco tiempo que lleva pues a hacerla. Puso los mismos ministros que Macri, o sea, ultraliberal y por último, Villarroya, ¿sabe cuál es el mayor terrateniente de Argentina? Se llama George Soros. Es dueño de todo el capital inmobiliario del país y es dueño del campo argentino. Quiere decir que al final siempre hablamos de lo mismo. Pero Soros también es muy amigo de Pedro Sánchez y de Sor Citroën. Entonces, estos señores están en todos los sitios. Entonces, esto es lo que hay. Entonces, ¿qué va a aportar este señor argentino? Pues nada, a ver, para algunos argentinos sí, claro, van a hacer, se van a hacer todavía más ricos y van a controlar mucho más cosas. Pero para la gente de la calle, pues ya se ha visto, está quitando ayudas sociales, está quitando no sé qué, está poniendo tal, porque claro, ¿sabe cuál es el discurso? El discurso es que este señor está en contra del Estado, ¿no? El Estado es, bueno, este es el discurso que da, ¿no? El de este Estado que chupa a la gente no sé qué, no sé cuánto, voy a quitar este ministerio, voy a quitar el otro. Claro, y enchufa a su mujer y a su hermana. ¿No? A su hermana la ha hecho viceministro. La segunda, es la segunda. La segunda, Ha ido a ver al Papa. Cobrando, 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 con un sueldo de tres ministros que ha echado. El sueldo de su hermana es el sueldo de tres ministros. Entonces, claro, estos discursos de contra el Estado, contra el tal, el cual es, si no estoy yo. Entonces, si estoy yo, entonces el Estado sí. Si me enchufo a mi hermana, el Estado sí. Si no enchufo a mi hermana, el Estado sí. ¿Sabes qué habla la diferencia con Trump? Y no es porque yo sea pro-Trump, pero Trump es diferente. Porque Trump es antisistema en Estados Unidos. Trump es antisistema en Estados Unidos. Por eso le hechorizaron las elecciones, por eso ahora impiden o tratan de impedir que se presenten las elecciones, porque Trump sí que es antisistema. Porque cuando hablábamos del primer tema, Trump sí que puso el proteccionismo económico en Estados Unidos. Trump retiró las tropas de muchos sitios y estaba en contra de los lobbies armamentísticos, etc. ¿Será que Trump está a favor de Rusia? No, no, no. ¿Que está a favor de Rusia a dar la casualidad que usted le trae bien Trump? No, si yo no hablo por Rusia. Mira, mira, yo no hablo de Rusia. Pero justo qué casualidad. Rusia es un país capitalista y Putin es anticomunista, ya está. ¿Por qué se lleva hasta bien en Rusia? Vale, vamos a ir acabando, por favor. Yo no hablo de Rusia. Yo te estoy diciendo que no pongas la comparación, porque este señor es una charlotada y está al servicio de las élites que han estado siempre mandando en Argentina. O sea, que no hay cambio. no hay ningún cambio. El señor Trump, para los parámetros estadounidenses, para los parámetros estadounidenses hablo, es antisistema y lo que hizo en su primer mandato fue estar en contra de determinados lobbies que han mandado siempre en Estados Unidos, que luego él puso los suyos. No hizo ninguna revolución ni mejoró la vida de mucha gente. Puso los suyos. Por eso es antisistema. Este señor no. Este señor simplemente está ahí y es un marioneta que sirve a los intereses de una serie de señores. Porque este señor ha ido ahí, ahora que estamos en la foto aquí en el Fondo Monetario Internacional, este señor ha ido ahí a vender a Argentina a los abos del cortijo. Se acabó. Es decir, por lo tanto, qué liberalismo y qué mercado y qué no sé qué. No, señor. Va a poner al Estado argentino al servicio de los que mandan. Se acabó. He dicho lo dicho, nos vamos a Bilbao. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes desde Bilbao. Hola, buenas tardes. Tienes la palabra, adelante. Encantado de saludarles. Gracias. Vamos a ver. En política, el movimiento más común que existe es el llamado gato-parodismo. Se trata de cambiarlo todo para que no cambie nada. Javier Milei es un ejemplo perfecto de gato-parodismo. Está allí para hacer que quienes desde hace 200 años dominan Argentina sigan dominándolo. Lo primero que he hecho ha sido sacar a los chinos, que habían tomado posiciones en Argentina como en toda Sudamérica. Había, Argentina se habían posicionado en los BRICS, abriéndose, pues digamos, a lo que ahora mismo se llamaba el otro día Putin, el mundo este multipolar. Entonces, lo primero que ha hecho ha sido cerrar la puerta a los argentinos, abrir la puerta a las oligarquías occidentales, fundamentalmente agroamericanas y judías. Para eso, además, se ha visitado que la ha habido oportunamente y ha cambiado la embajada y la ha llevado a Jerusalén, lo cual es, pues bueno, posicionarse radicalmente, ¿no? Y el siguiente movimiento que tiene es el próximo mes de mayo va a volar en un helicóptero a un portaaviones norteamericano que pasará cerca de Argentina y que según parece, pues no puede acercarse a ningún puerto porque no tienen puertos de tamaño suficiente, un calado suficiente para este tipo de embarcaciones y va a firmar una compra de armamento a los Estados Unidos. Entonces, esta es la revolución de mi ley, gatopardismo puro y duro de manual. Venderá todo lo que pueda vender y será seguramente pues un gobierno Menem 2.0 o similar. Muy bien, le agradezco mucho esta reflexión, te la agradezco, Javier, desde Bilbao, gracias por llamarnos, dice Javier desde Bilbao, cambiarlo todo para que no cambie nada. Me ha apuntado esta frase porque seguramente también esta semana la voy a poner a debate, cambiarlo todo para que no cambie nada. 690-710274. Don Ricardo. Bueno, yo conozco Argentina muy poco solo a través de las crónicas que tengo oportunidad de escuchar de los corresponsales, de lo que leo en los periódicos y por lo tanto mi opinión tiene el valor que ustedes quieran darles, seguramente no demasiado. Dicho esto, lo primero que hay que analizar es la situación en la que se encontraba la República Argentina antes de las elecciones que llevaron al poder al señor Milley. Un país con una inflación que creo que estaba en el 1400%, o sea, una cosa auténticamente descomunal, vamos, o sea, el país hundido en la más absoluta miseria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que por mucho que se empeñe el señor Milley no va a conseguir hundirlo más de lo que estaba y lo que la gente ha hecho, a mi modo de ver, a mi modesto modo de entender, es conocida la situación a la que llevaban al país los otros, apostar por una ilusión, por una expectativa, cualquiera que no fuera la que había con anterioridad y eso es lo que yo entiendo que se ha hecho. Dice José Miguel que no lo ha puesto el pueblo, que lo han puesto los amos del cortijo, bueno, pues entonces los amos del cortijo habrán puesto a todos los mandatarios que hay en el mundo porque han utilizado el mismo procedimiento que el señor Milley para acceder al poder, que es el sufragio universal. ¿Quién lo cree? Porque que yo sepa, que yo sepa, vale tanto el sufragio de los argentinos como el de los polacos, el de los portugueses o el de los de la costa de Martín. ¿Quién manipula el voto? ¿Quién manipula el voto? Pues los mismos... ¿Un medio de comunicación? Bueno... La gente que da opinión... Señor Fuentes, aquí el incontinente verbal no consiente... Bueno, pues entonces si aceptamos el sufragio universal como algo deseable, tendremos que entender que ha sido el pueblo quien lo ha situado ahí. Equivocadamente, acertadamente, eso se verá. La primera ley que ha promovido el señor Milley se la ha tumbado el Parlamento Argentino. Congreso Argentino. El Congreso Argentino le ha tumbado la primera ley. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, según la teoría que apuntaba José Miguel Villarroya, los amos del cortijo deben estar en el Parlamento Argentino porque si no, no se explica el razonamiento al que hemos asistido hace un momento. Y luego, no todo el mundo es igual. No todo el mundo es igual porque al final, al final, cada uno promueve su programa y este señor lo que dice es que quiere suprimir ministerios, quiere suprimir canonjías, quiere estrechar lo más posible la administración, el Estado, si se prefiere. Bueno, pues es una fórmula. Es una fórmula. Los otros han tenido 200 años para ensayar la suya. Ahora él tiene la oportunidad de ensayar la que le parece más oportuna y conveniente. El problema es que tienes que explicarlo todo. Vamos a ver, el Parlamento... Como ya lo has explicado tú... Como ya lo has explicado tú... No, no, no. Digo que a ver, la ley omnibus, la primera, se la tumbaron. La segunda no. No, no. La segunda no ha sido votada todavía. Sí se ha votado. Sí ha sido votada. Venga, María José. Rapidísimo. Yo no voy a entrar, estoy de acuerdo en todo lo que han dicho. Los han votado porque la gente del pueblo estaba desesperado porque no se podía estar funcionando en dólares porque si no la moneda ya es que no servía para nada. Si él quiere dolarizar la economía. Bueno, no, no, no. Bueno, yo me parece muy bien dejarme que acabe. Entonces, lo que no me parece muy bien es que de repente su prima, os acordáis aquí a foto, me cargo el ministerio, me cargo el otro ministerio, me cargo la ley laboral, me cargo no sé qué. Reforma laboral se la tumba el Congreso. Se lo digo eso. Reforma laboral se la tumba el Congreso y que te cargues ministerios cuando de repente pones a tu hermana, me parece, ¿no? De la hermana. Y cobras como dos ministerios entre los que esperan. No, no, no. Es su hermana la que lo puso a él. Bueno. Y es al revés. Bueno, dejarme, no es el revés, pero dejarme, bueno, pues hay que aparecer. Su hermana lo ha puesto a él. No hay las formas. A mí lo que me sorprende, que igual, a mí lo que me sorprende es que Vox le haya llamado, ¿no? Hombre, esto sorprende, son lo mismo, hermanos primos, primos cercanos. Para que los gallegos... No, no me dejan. Venga, María José. Gracias, Carmen. Por favor. Que me sorprende que Vox le haya llamado para que le ayude a ganar las elecciones en Galicia, ¿no? Que los que están expatriados allí... Que Vox es otra charlotada. No, no, pero por eso te digo, ¿no? Que Vox es otra charlotada. Que tal. Y entonces, en relación a lo del Santo Padre, también a mí me parece una pantomima el que le haya puesto de vuelta y media, le haya llamado rojo comunista y no voy a decir cosas que le haya llamado y que de repente ahora, a partir de hoy o de ayer, sea el Santo Padre, ¿no? Ha impetrado su perdón. Esta es la política.